Hola, soy Adrian Montigui y voy a hablar sobre Guglielmo Marconi y Carl Feldenham Brown. Estos dos grandes físicos del siglo XX son los ganadores del Premio Nobel de Física de 1909. Este galardón lo ganaron en reconocimiento al importante papel que tuvieron en la evolución de la telegrafía inalámbrica del siglo XX. Ahora voy a hablar sobre la biografía de Guglielmo Marconi. Marconi nació en Bologna el 25 de abril de 1874. Su familia, bastante adinerada, provenía de Italia. Su padre, Giuseppe Marconi, y su madre, Annie Jameson, provenía de Irlanda. Al tener tanto dinero y tantas propiedades, tuvo la suerte de poderse educar en los mejores colegios y en las mejores universidades de toda Italia, como están solas de Florencia y la de Liborno. Allí obtuvo su licenciatura en Ciencias Físicas y ya desde pequeño estaba muy interesado en ciertos físicos como pueden ser Maxwell o Hertz. En 1895 realizó su primer experimento de comunicación inalámbrica. Es el primer experimento de este tipo que se realizaba en el mundo. Lo realizó en Pontecio, una pequeña región de Italia, donde su padre poseía ciertas propiedades. Allí consiguió emitir unas ondas que llegaron hasta una milla y media de distancia. Un año más tarde, en 1986, viajó a Londres para reunirse con Sir William Preece. Sir William Preece era un ingeniero de la Oficina de Correos de Londres. Junto con él, en 1899, consiguió mandar ondas telegráficas a través del Canal de la Mancha. Era la primera vez en la historia que se mandaban ondas a través del mar. Marconi, en 1897, formó su propia compañía, llamada Marconi's Wireless Telegraph Company. En 1900, obtuvo su primera patente. Su patente consistía en la imagen que estamos viendo ahora mismo. Es un pequeño telégrafo que mandaba señales que se interpretaban gracias al código Morse. Este invento revolucionó la comunicación inalámbrica, ya que podías mandar cualquier tipo de código a través de él. Eso facilitó la comunicación en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. En 1901, descubrió que la curvatura de la Tierra no afectaba a las ondas. Por ello, intentó hacer un experimento en el que mandaría ondas a través del océano. El experimento fue exitoso. Las ondas fueron de Corwall, que es una región situada en el oeste de Inglaterra, hasta Newfoundland, que es una región situada al norte de Canadá. Desde 1902 hasta 1914, se dedicó a patentar muchas cosas. Una de ellas, y la más importante podría decirse, que es el detector magnético. El detector magnético es un receptor estándar de ondas que fue utilizado hasta mucho más tarde de la muerte de Marconi. Desde 1914 hasta 1919, estuvo en el ejército italiano durante la guerra. En el ejército fue ascendido hasta capitán de marina. Desde 1919 hasta 1937, fecha en la que murió en Roma, se dedicó a investigar. En 1926, acordó con el Reino Unido un contrato para establecer un sistema de comunicación con Canadá. En 1931, investigó las microondas. Esta investigación le llevó a poder inventar el primer radiotelefono por microondas. Y a inventar también los radares para barcos. Todos estos inventos le llevaron a recibir grandes premios. Entre ellos, el premio Nobel de Física de 1909. Ahora les hablaré de Ferdinand. Aunque no puedo hablar mucho, dado que su trabajo se basó más en la electricidad que en las ondas telegráficas. El premio Nobel se lo concedieron por ciertos experimentos de ondas telegráficas a través del agua. La aportación que tuvo a este campo los trabajos de Marconi son mucho mayores que los de Ferdinand. Por ello, este trabajo se centra mucho más en Marconi que en Ferdinand. Ahora hablaré un poco sobre la radio. La radio, muchas veces, se cree que fue un invento de Marconi. Y no es así. Claro está que a Marconi se le debe gran parte del mérito de la invención de la radio. Pero la patente de la radio y de sus utilidades la tuvo Nikola Tesla, un ruso. Aunque es obvio que se basó en los estudios y en los trabajos telegráficos que realizó Marconi durante toda su vida.